Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vamos nuevamente a hablar de crea.ia o .ai ya que muchos tenéis dudas frente a esta aplicación. Esta semana tenía pensado hablar sobre el tema de automatismos en vídeos para canales de YouTube que por cierto, spoiler, no los recomiendo, pero bueno, como la semana pasada no grabé vídeo por temas de que estábamos de vacaciones aquí en España que es Semana Santa, pues esta semana voy a intentar solventar todas las dudas que tenéis sobre esta herramienta, la de crea y ya pues en vídeos posteriores haremos mención al tema de vídeos automáticos gracias a la IA para canales de YouTube. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a hablar de crea. Voy a enseñaros toda la interfaz, cómo utilizarla, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con esta herramienta y qué limitaciones tiene la versión gratuita, que la verdad que no son muchas. En comparación con otras herramientas de generación de imágenes por inteligencia artificial, esta la verdad que nos deja hacer prácticamente de todo sin tener que pasar por caja, pero sí que tiene ciertas limitaciones. Así que nos vamos al ordenador y vamos a verla en detalle. Bien, una vez que estamos en crea.ai, pues como siempre tenemos aquí para real-time generation, lo que es generación en tiempo real y para aumentar escala. Vamos a empezar con el real-time y bueno, aquí nos aparece este tablero de trabajo. Voy a explicaros principalmente cómo funciona la interfaz y lo que se puede y no se puede hacer mediante crea. Por este lado, en la izquierda, tenemos para text to image, que es simplemente escribir un prompt y nos va generando la imagen. Luego tenemos el image to image, o de imagen a imagen, que nos crea lo que es la imagen junto a un prompt que tenemos que ir añadiendo aquí debajo. Luego tenemos el screen to image, que es para capturar una ventana de nuestro ordenador y nos genera la imagen a partir de lo que capturemos. Luego también tenemos lo que es el camera, que ahora no lo voy a activar, sino me activaría la webcam. Y también podemos generarlo mediante una cámara. Luego por otro lado tenemos lo que es para seleccionar y mover, lo que es el mouse. Luego tenemos el shape, que tenemos aquí para generar formas, como podéis observar. Aquí he generado una forma o una forma circular. Y nos va generando en tiempo real. También tenemos para generar triángulos. Pero bueno, todo esto es súper abstracto, ¿veis? Va generando según le da la gana. Luego tenemos generar imágenes. Y desde aquí nos genera una imagen con otro prompt que podemos añadir a la imagen que creemos. Luego podemos subir imágenes desde nuestro ordenador. Luego tenemos un pincel con el cual podemos dibujar. Y nos genera cosas. Una goma de borrar con el tamaño del pincel y podemos ir borrando cosas. Luego tenemos lo que es el canvas background, que podemos seleccionar un fondo, que ya sea un color, una foto, una textura o una ilustración. Y la podemos añadir a ese canvas. Y nos va generando la imagen. Luego desde aquí podemos retroceder o avanzar pasos o directamente borrar el canvas. Si ahora le doy a borrar, nos lo borra entero. Por la parte de arriba tenemos lo que es el home, que nos dirigiría a la página inicial. Lo que es el generador. Y luego lo que es el aumentar las escalas de las imágenes. Por aquí tenemos el nivel de alucinación de los prompts. Por aquí abajo para escribir el prompt. Para variarlo. Para hacer uno random. Y luego por el lado derecho tenemos para generar imágenes en HD, que este es de pago. Lo que son fotos reales. Lo que son conceptos. Lo que es CGI. Y estilo dibujo animado, cartoon. Luego tenemos este botón, que lo que hace es engrandecer ya la imagen desde aquí. Si le damos. ¿Veis cómo nos lo ha cambiado? Desde aquí podríamos descargar la imagen. Y desde aquí podríamos mandar la imagen al enhance para aumentarla. Luego desde aquí podemos ver el overlay view, que tenemos el overlay normal. O el antes y el después. O lo que es el canva y lo que es la imagen. Y esta es la interfaz básicamente de CREA. Yo ahora aquí, por ejemplo, le digo landscape with a mountain and a forest. Y nos genera la imagen, ¿no? A estilo cartoon. Si nos vamos a estilo foto, pues nos la genera más foto realista. Que tampoco es que lo sea mucho. Pero si le damos aquí al enhance, nos cambia bastante la imagen. Podemos hacerlo aún mejor. A beach, o mejor, a sunset beach, with a mountain and to the back. Y nos ha generado. Y aquí podemos verlo estilo foto, estilo conceptual, estilo CGI, estilo cartoon. Y en este caso, pues le voy a dar al concept. Y aquí ya le podríamos dar al enhance. Y nos lo crea. Ya tenemos aquí nuestra imagen. Y la queremos hacer más realista. Pues nos la llevamos al enhance. Y esta es la otra parte. Aquí, pues yo tengo varias imágenes que he ido creando de ejemplos. Y aquí tenemos la escala que queremos aumentar. Los ajustes, si queremos añadir algo más al prompt. Luego aquí tenemos el flat sharp o default. El nivel de alucinación que queremos que tenga. Y ya nos la generaría. Pero nos vamos a ir aún al generador. Nos lo ha borrado todo. Le voy a borrar este canva. Y aquí tenemos la imagen que nos había creado. A partir de esta imagen, yo puedo coger aquí, añadir lo que sería la montaña. Y conforme la vamos moviendo, nos lo va cambiando de posición. Yo ahora, por ejemplo, la quiero girar así. Y la voy a poner más o menos aquí. Y esto es muy abstracto todo, ¿vale? Ahora voy a añadir otra más o menos aquí. Voy a añadir otra aquí. Y nos va generando la imagen. Ahora, por ejemplo, voy a hacer un círculo. Y lo quiero más o menos ahí. Y nos va haciendo todo de forma muy abstracta, ¿vale? Pero también podemos jugar con el nivel de alucinación. Bajándole aquí, veis que nos lo va cambiando. Incluso se ve todo lo que hemos metido nosotros. Si ahora borro el canva, aquí ya podemos ir viendo. Si le damos al concepto, igual. Y si, por ejemplo, le cambiamos el color de fondo al canva, y se lo ponemos, por ejemplo, blanco, pues nos añade, sobre todo, matices blancos. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse, y ya de paso, pues le das a la campanita, y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenidos, pues te agradecería un montón que lo compartieras. Y es más o menos como se tiene que jugar con esta herramienta. De hecho, si lo cambio a Text to Image, pues ya no nos da tantos quebraderos de cabeza, pero tampoco nos deja cambiar el modo de alucinación de la generación. Lo habitual es trabajar desde aquí, y, por ejemplo, le vamos a añadir una textura, como puede ser vegetación. Y ya nos la ha creado. Una vez que ya lo tenemos más o menos visto, y tenemos el prompt creado y la imagen que queremos, pues entonces sí, nos la podemos llevar a lo que es el loop scale. Y aquí ya podemos terminar de generar la imagen. Yo ahora aquí le digo... que la quiero más realista. Le doy al 1 y le doy al Enhance. Y empieza a trabajarnos esta imagen. Vamos a ver cómo nos la deja. Y mientras, pues os voy explicando parte de esta interfaz. Aquí tenemos todas las imágenes que hemos ido creando. Desde aquí podríamos incluso añadir fotografías que tengamos en el ordenador, ya que también sirve para aumentar la escala de fotos que tengamos. Y aquí ahora vemos el antes y el después. Aquí el antes y aquí el después. La verdad que bastante bien. Aquí tenemos la vista previa, el tamaño de escala que queremos ampliar la imagen. Y aquí, pues para ocultar o mostrar los ajustes. Aquí tenemos el prompt. Aquí el default o el flat sharp, si queremos que tenga más contraste. El nivel de alucinación. Y bastantes más opciones. All strength, resemblance, claridad, luego podemos cambiar la resolución, corrección de color, que le podríamos activar. Prom negativo, si tuviéramos personas, pues que no nos ponga dedos extras o brazos extras, etc. Y ya generaríamos la imagen. Y desde aquí la podemos descargar. Desde aquí podemos ajustarla. Y desde aquí podemos ver la fotografía entera con el antes y el después o las dos imágenes. La verdad que la interfaz es bastante intuitiva y bastante sencilla de utilizar. Yo ahora con esta imagen ya la tendría, pues la descargaría. Vamos a crear otra. Para ello me voy a generar. Borro el Canva. Y le voy a dar aquí que nos haga un prompt al azar. Pues me valdría. Pero le voy a volver a dar. Y esta me gusta más. De hecho, si le damos aquí ahora, podemos ver mejor la imagen. Le voy a dar a conceptual. Y bueno, aquí ya se flipa un poco. Pero me quedo con esta. Y a una vez que tengo esta, pues me la llevo a Allen Haynes. Y aquí, pues, le voy a dar flat sharp para que lo veáis. El nivel de alucinación a tope. Corrección de color. Y le voy a dar a que nos la cree. Y aquí tenemos el antes y el después. La verdad que en este caso no ha dejado mucha potencia a la imagen, pero bueno, es lo que tiene. Podemos también mover y arrastrar la imagen. Y así nos la ha dejado. Ahora lo que voy a hacer con esta herramienta es añadir una fotografía de mi propiedad. La arrastramos. Y ahora nos está analizando la imagen. Nos ha creado un prompt sobre esta imagen. Aquí ya nos aparecen muchas más opciones ya que reconoce que es un retrato. Y en este momento pues quiero que sea un arte digital, por ejemplo. Ya nos genera aquí lo que son las imágenes que necesita. Que nos haga una corrección de color. Y en el prompt negativo le voy a poner extra fingers. Fingers. Extra Arms. Por ejemplo. Y le voy a dar en Hains y a ver qué nos hace con esta imagen. Según el nivel de alucinación que le pongas pues la va a dejar más realista o menos realista la imagen. Y ahora lo vamos a comprobar. Y aquí tenemos la foto original y aquí como nos la ha modificado. Como le he puesto que sea arte digital pues nos ha hecho su propia variación. Pero podríamos enganchar aquí ponerlo en default. El nivel de alucinación pues se lo pongo al 100 al máximo y le daría a la imagen. Se puede demorar un poco ya que esta imagen que le he añadido pues es una fotografía bastante grande en resolución y se puede llegar a demorar bastante. De aquí ya pues podemos observar que la imagen nos la ha dejado totalmente realista y ahora ya nos la ha modificado. de aquí a aquí y aquí tenemos la otra y ya pues desde aquí podríamos elegir. En este caso me quedaría con la primera en arte digital y bueno pues podemos aumentar la escala de una imagen sin que la modifique. Sí. Para ello me voy a la última y en las herramientas en el lado strength lo pondríamos a cero y se supone que desde aquí pues nos tiene que generar la imagen sin modificarla apenas. vamos a esperar un poco a que cargue y veis que apenas nos la ha modificado. Lo único que ha hecho pues es aumentar la escala. Podemos ampliarla incluso y ya podemos apreciar los cambios. Y bueno pues todo esto lo podemos hacer con la versión gratuita. Imaginaros todo lo que se puede hacer con la de pago. Si nos vamos a pricing aquí tenemos la free que pues free daily generations limited access to create tools es decir herramientas limitadas luego tenemos el plan básico que serían 8 dólares al mes que tenemos para crear 36.000 imágenes diarias imagino 120 aumentos y acceso full digamos acceso total a todas las herramientas de crea luego tenemos la versión pro que son 28 dólares al mes que tenemos para crear 180.000 imágenes 600 ampliaciones acceso total a todo lo que son las herramientas y modo privado próximamente pone y luego tenemos el max que son 48 dólares al mes que tenemos todo lo mismo que en la versión pro y luego el early access to new features acceso anticipado a próximas herramientas y bueno pues aquí tenéis todo para ver lo que se puede hacer yo personalmente pienso que con la versión gratuita ya se pueden hacer virguerías así que ya depende de cada uno y bueno pues aquí tenéis crea y yo creo que con esto os he solventado todo muchos me habéis comentado que si de una imagen real de por ejemplo una foto de carne se puede sacar una foto de cuerpo entero y no no es el caso de hecho si cojo ahora esta imagen me voy al generador borro el canvas y añado esta imagen si os fijáis no hace nada si me voy al enhance cojo esta imagen me voy aquí cojo el y copio el el prompt que me ha autogenerado me voy a generar y se lo pego directamente me genera una imagen como le sale de la pera de hecho si aumento la imagen pues simplemente va generando lo que él cree oportuno si vamos bajando el nivel pues se asemeja pero si os fijáis aquí me está metiendo dos brazos derechos y bueno aquí más o menos estaría bien si le damos al enhance pero son imágenes totalmente distintas el mismo concepto pero no genera una imagen a partir de la propia es decir no es la misma imagen las puede hacer similares si vamos bajando el nivel de alucinación se va semejando y bueno pues aquí tendríamos la imagen ahora me la podría llevar a the enhance y directamente aumentarla y aquí ya tenemos el antes y el después y si como podéis observar pues nos ha generado por aquí unos marcos negros que no debería pero bueno es lo que toca y ya estaría así es como funciona crema bien que os ha parecido la verdad que con esta herramienta podemos hacer auténticas virguerías y lo podéis ver todo en tiempo real uno de sus mayores defectos sería el que no me termino de aclarar con lo del canvas a la hora de añadir una imagen de fondo o añadir imágenes o añadir formas ya que es todo muy abstracto y lo coge entre pinzas digamos pero bueno para generar imágenes está bien para aumentar la escala de imágenes está muy bien y la verdad que los resultados son bastante decentes como pega le podría poner que todas las imágenes nos las hace igual de tamaño prácticamente si podemos modificar los tamaños pero si queremos algún tamaño en concreto nos toca pasar por caja pero bueno es el el defecto que tiene la versión gratuita luego otro de los detalles que que podría mejorar es que nos dé un need para poder generar distintas imágenes con un mismo sujeto o con un mismo paisaje pues por ejemplo para crear storytellings o crear a lo mejor yo que sé se me ocurre crear un cómic me quiero crear el personaje y quiero ese mismo personaje en distintas posiciones o en distintos ubicaciones pues estaría genial pero bueno imagino que a futuro esas cosas las podrán implementar y la verdad que es una herramienta que me gusta mucho posiblemente de creación de imágenes sea la que más me guste a fecha de hoy aunque sí que es verdad que es de las que menos utilizo ya que tengo preferencias a la hora de generar imágenes pero bueno ahí está la decisión es vuestra y bueno me gustaría saber qué herramientas son las que utilizáis vosotros en vuestro día a día así que dejadme un comentario con ellas y poco más chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así hacérmelo saber con un buen comentario y un buen like y que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau chau Gracias.